... Hola que tal, buenas noches, bienvenidos una semana más a Guión, no es una semana cualquiera, es el último programa de la temporada del Vaya 2020. Y volveremos con un Regulera 2021 y con muchos acontecimientos, porque a fecha de hoy no sabemos qué Semana Santa nos vamos a encontrar, pero que va a haber carteles, que va a haber presentaciones y tal, sí, pero de esto hablaremos después. Raquel Espejo, muy buenas noches. Buenas noches. Bien todo. Bien. ¿Tienes el pelo ahí distinto? Y de la peluquería. Te tocaba. Te tocaba. No, no, hoy me toca la pelu. Fra Morales de Amora, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Ahí está, el tío. Ya lo estamos. Él también ha ido a la peluquería. Sí, sí, lo hemos visto. Tiene nuestro realizador, tiene envidia del corte de pelo que te has dado. Estoy haciendo un curso para probar peineta. Por si, por si, sí. Por si acaso. Bueno. Vamos con la actualidad, la actualidad que pasa por la celebración de la esperanza. Tenemos la celebración de la esperanza y tenemos un montón de cultos, evidentemente. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo nada. Las gafas de ver. Las gafas de ver, como se decía antiguamente. El viernes es la expectación de la Virgen, que es la esperanza, y tenemos en imágenes a la archicofradía de la esperanza, que además tiene un canal de YouTube en el que se puede seguir en directo todo lo que va a pasar estos días en la hermandad. Nueva esperanza se la voy a dejar aquí al hermano Cofrade. Nueva esperanza pues está ahora mismo en culto, desde el día de ayer, desde el día 15 hasta el día 18, en el cual pues tendrá lugar la función principal y la imposición de la nueva corona que la hermandad le ha querido arreglar a... Y eso también es una ráfaga que le han regalado. Eso es una ráfaga también que se ha regalado por parte de un grupo de hermanos, de niños de Santa Ana, y que bueno... Y un broche. Lo veis también, sí, un broche también que ha realizado nuestro amigo Fenol, que es en recuerdo de Esther, una hermana que falleció, pues le va a llevar también a la Virgen. Y bueno, casi vamos a ir viendo estrenos durante todos estos días porque la Virgen va a ir cambiando su imagen en los diferentes días hasta que lleguemos al día 18. También está de culto la Virgen de María Santísima de la O, que además también estará en veneración. Humildad y paciencia, que además va a celebrar una veneración solidaria, de tal manera que se va a llegar y además vas a dar un kilo de comida para así ayudar a los hermanos más necesitados. Lo van a entregar a Caritas Parroquial de San Vicente de Paul. Y gracias, Esperanza. Estudiantes, estudiantes también va a estar durante estos días hasta, creo que empieza hoy, el día 16, hasta el día 18, va a celebrar también sus cultos. Y entonces, para cerrar ahora mismo este bloque, hablando de la expectación de la esperanza, hemos recibido un vídeo del Instituto de Patrimonio Andaluz de Conservación Histórica, del IAF, de cómo están restaurando el manto de la esperanza macarena de Sevilla. Estamos en la fase inicial de la intervención del manto. Se ha documentado el manto, se han hecho fotografías de alta resolución, se están examinando convenientemente los materiales que lo componen, se han extraído ya muestras, tanto de hilo metálico como de la base, y se está procediendo a la microaspiración por partes y a la limpieza del hilo metálico. Está previsto que sean 12 meses de intervención. El manto tiene una riqueza material y técnica impresionante, no solamente porque el bordado ya de por sí tiene muchísima riqueza, con muchas tipologías de puntos diferentes, con una gran profusión de volúmenes en su técnica de creación, sino también porque el soporte de base de terciopelo tiene una particularidad muy curiosa, que es que está completamente bordado con un hilo metálico tendido, que hace una especie de imitación a los tejidos de tisú. Todo eso le engrandece la riqueza decorativa del bordado, además le da muchísima vibración al fondo y lo hace único en su tipología. Iconográficamente es riquísimo porque tiene muchos motivos simbólicos, como son los lirios que simbolizan la pureza y la virginidad de María, después tenemos unas rosas que están hechas todas en técnica de hojillas y que simbolizan la fertilidad y la maternidad de la Virgen, después tenemos también una serie de cuernos de la abundancia con flores que también simbolizan la mediación de María para tener bienes espirituales, tenemos también unas clavellinas o claveles que simbolizan la fidelidad. Total, que el manto verdaderamente no solamente es muy rico en su morfología, por las técnicas, sino que también es muy rico a nivel de iconográficamente, diríamos. Muy bien, bonito reportaje sobre la restauración de las imágenes emblemáticas de la fe en Andalucía. Se están haciendo muchas cosas a través de diferentes acciones por cofradías y hermandades desde que comenzó la pandemia, con actividades que tienen que ver en torno a eso y otros que tienen que ver con el tema de la Navidad. Y en ese tramo un grupo de cofradías se han reunido para recoger juguetes para los niños. Están varias cofradías, está también operándolo la agrupación de cofradías y la fundación del carnaval. Manolo Calderón, hermano mayor de Salutación, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo se pare esta idea por parte de unas cuantas cofradías del entorno de Molinillo o San Felipe. Sí, pues como bien dices, esto surge un poquito con el hito que se produce hace unos meses en San Felipe con la reapertura de la careta parroquial. Y bueno, pues dada la situación que estamos viviendo y la imposibilidad de quizás poder ayudar de otra manera, pues se nos ocurrió que por qué no las hermandades con sede en San Felipe y las más próximas, como pueden ser Piedad, Pollinica, San Crucifixión y Viñero, pues no encabezábamos una iniciativa para que en estas fiestas los niños más desfavorecidos tuvieran alguna ilusión en modo de juguete. Y eso entiendo que el entorno en el que va a repercutir esto será el entorno Molinillo, Capuchino, ¿no? Sí, efectivamente. En principio vamos a tener las bolsas de caridad de esas hermandades, pero bueno, también tenemos dentro de los beneficios de la campaña, pues a instituciones y a fundaciones, pues como pueden ser la Fundación Arrabal, la Asociación Nena Peine, el Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, la Ciudad de los Niños, la Escuela Infantil de los Asperones, la Planta de Oncología del Materno Infantil, o sea que realmente es una campaña ambiciosa en cuanto al alcance de poder cubrir las necesidades de los niños de todos esos centros. La ambición es una de las cosas que en estos tiempos se están valorando bastante bien y que la sociedad malaya debe saber que las cofradillas se están volcando y como, además en tiempos muy difíciles para las cofradillas, pero aún así nos dejan de moverse en ese sentido. ¿Cómo vais a hacer esta recogida de juguetes? ¿Cómo va a funcionar? Pues mira, tenemos diversas maneras, ¿no? Se han puesto unos puntos de recogida, como son las propias casas de hermandad y algunos centros colaboradores más. Luego se pondrán mesas también de recogida en las puertas del establecimiento de Toyplan, en el centro comercial La Rosaleda, en Juguetes Mabel, ahí al lado del Vialia. Y en el corte inglés, pues lo que será, será eso, aportaciones en caja, ¿vale?, para la lista de compras que allí se deposite. Muchos voluntarios, me han dicho, ¿no? Hay un momento en el que habéis tenido que casi frenar. ¿El qué, qué, perdona? ¿De voluntarios? Ah, voluntarios, hay muchísimos. Y bueno, has hablado de las cofradillas, pero evidentemente, también lo decías al inicio, ¿no? No estamos solo en las cofradillas, sino que la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo que somos los colectivos que debemos ir de la mano y al final, pues, buscamos eso, ¿no? La felicidad y la ilusión en las personas que nos siguen. Y en este caso, como tú bien decías, ¿no? Por ejemplo, para Juguetes Mabel se han volcado los voluntarios que proporciona la Fundación Carnaval y ha sido una alegría. Prácticamente nos han dejado sin cupo para los cofrades en ese centro. ¿Qué días van a ser? ¿Días? Pues, mira, este fin de semana empezamos el viernes, se da viernes, sábado y domingo, y luego el fin de semana del 2 y 3 de enero. Son las fechas que todos estos establecimientos especializados en juguetes no han dado, ¿no? Como la fecha de mayor venta en el histórico de estos años atrás. Bueno, hablamos de voluntarios para la recogida de juguetes, pero luego tendréis la segunda parte, que es voluntarios para ir a hacer entrega de esos juguetes a instituciones o a familias, ¿no? Te escucho muy mal, Rafa. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, digo que hemos hablado de voluntarios para la recogida de juguetes, pero luego estarán la otra parte, que es repartir esos juguetes a familias y las instituciones que antes nos has dicho. Claro, sí. Eso no lo tenemos aún totalmente cerrado, porque dependemos mucho, ¿no?, de cómo vaya evolucionando la pandemia y las directrices, ¿no?, que se nos marquen desde las autoridades. Sería bonito, pues, evidentemente, ¿no?, pues, tal vez ser algún punto concreto donde poder hacer, a lo mejor, un reparto más tradicional, ¿no?, está pasando en tantas cosas, pues, será la que nos marque, ¿no?, el camino a seguir y, bueno, pues, siempre quedará, ¿no?, la posibilidad de hacer los envíos a los diferentes centros beneficiarios. A mí, para la parte de Rey Mago, no me avises. Ya, al margen de esto, que seguiremos dándole prueba desde aquí y desde las redes sociales de Semana Santa de 101, yo, siempre que tengo un hermano mayor, le tengo que preguntar, y como están las aguas ahora, de que vamos a tener cartel del Centenario, vamos a presentar cartel de la Semana Santa, el Cervantes, el Echegara, y en Sevilla están diciendo, el Arzobispao, que no va a haber prácticamente desfiles procesionales, aquí en Málaga se sigue moviendo, suponemos, desde la agrupación de Cofradía, que es su misión para una posible Semana Santa, pero tú, como hermano mayor de saludación o como Cofrade, ¿cómo ves las cosas a fecha de hoy, cuando la Semana Santa cae en marzo y con los rebrotes que dicen que vendrá por mor de la Navidad? Bueno, yo creo que en ese sentido, todos los Cofrades, incluso en el seno de la agrupación de Cofradía, somos sensatos y somos consecuentes y sabemos que la situación es muy difícil y que posiblemente se deberán suspender la celebración de las procesiones y las estaciones de dependencia, lo que no quita que la situación, afortunadamente, confiamos en que no será exactamente igual que la de este 2020, que con el estado de alarma y todos encerrados en casa, y como estamos viendo, la vida continúa y todos los negocios y todos los ámbitos de la sociedad se están intentando adaptar a las circunstancias que esta pandemia nos ha traído y los Cofraderes no debemos ser menos, con las limitaciones y con las cancelaciones que se nos indiquen, pero seguir intentando celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo dentro de los caminos que se nos permitan. Muy bien, Manolo, muchas gracias, como siempre, por tu intervención y por esa acción que vais a llevar a cabo, para llevar a los niños que no pueden, a las familias y a través de asociaciones diferentes, identidades diferentes, juguetes, el día de la magia, que es el día de seis, la noche del cinco al seis. Que cuando éramos chicos, ¿qué te pasaba que casi no dormías? Yo, por supuesto, por supuesto, y ahora que tengo niñas, pues también casi que me pasa lo mismo. Bueno, bueno, pues nada, Manolo, a dormir los días antes de reyes. Buenas noches. Pues oye, muchísimas gracias a todos vosotros, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A nosotros nos ha tocado juguete Mabel, ¿no? A nosotros nos ha tocado juguete Mabel, ahí estaré yo, me toca recoger. Ay, qué bien. Estoy voluntaria. Que la ilusiona a ella. Bueno, ¿qué tenemos más? Bueno, antequera. Sí, antequera. Y simplemente recordar, también hay una segunda gran recogida cofrada este fin de semana, el día 19, ¿vale? Dentro de estas acciones solidarias que están teniendo por parte de muchas hermandades y que hay un montón de cofradías involucradas y que se puede hacer en los supermercados Supersol. Muy bien. Dicho lo cual, las cofradías volcadas y otras instituciones, como ha dicho antemano Calderón también, volcadas y de la mano en estos tiempos difíciles para ayudar al prójimo, como no puede ser de otra manera. Nos vamos a ir al corazón y centro de Andalucía. Antequera, desde allí, nos vuelve a informar a nuestro compañero. Adelante. Buenas noches. Un saludo, compañeros, desde Hermanaco, aquí en 101 Televisión Antequera. Una ciudad que ya ha pregonado su Navidad y ha presentado su cartel para estas fiestas. Fue en un acto organizado por la Asociación Belenista Noche de Paz de aquí, de la ciudad, el pasado fin de semana, el pasado domingo, en el interior de la Iglesia de San Juan de Dios. Como van a ver en las imágenes, fue José Carlos Jiménez, el autor de este cartel, que fue también desvelado por el pregonero de la Navidad, el joven Julio Matas Lara, el cual, durante el acto, habló también de los diferentes símbolos y escenarios de lo que es el misterio del nacimiento del Señor. El acto se desarrolló en el interior de la Iglesia de San Juan de Dios, con presencia del alcalde de la ciudad, Emanuel Barón, y de la concejala de Cultura y Tradiciones, Elena Melero. Y, bueno, pues un cartel, fotografía, este año, con el que también han iniciado su calendario de actividades este nuevo colectivo de la ciudad, como es la Asociación Belenista Noche de Paz de Antequera. Y con el pregón que se quedaba en agenda este pasado fin de semana, si os parece, vamos ya a repasar lo que va a dar de sí la misma para este próximo fin de semana, fin de semana en el que el mundo cofrade celebra la festividad de la esperanza, y, bueno, pues también lo que es la llegada de la Navidad. Además, con la apertura de lo que es el cierre perimetral, tenemos que informar que la Iglesia del Carmen vuelve a abrir sus puertas ante queranos y visitantes tras semanas de cierre. Será a partir de este sábado, en su horario habitual, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. También este viernes, la Hermandad del Rocío va a celebrar su tradicional función de Navidad, como la Virgen del Rocío, Pórtico de la Navidad. Será en la Iglesia de San Miguel a partir de las 8 de la tarde. Y como les decía, este es el fin de semana de las esperanzas. En Antequera, la cofradía de la Pollinica celebra la festividad de su sagrada titular Mariana. Será con una veneración especial en la jornada del viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Agustín, y, posteriormente, celebración religiosa. Ya el sábado, Miguel Ángel Molina será el encargado este año de realizar oración en su honor a las 8 de la tarde. Y la imagen también estará expuesta en veneración el sábado y el domingo, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y también en la comarca se celebra la festividad de las esperanzas. En Campillos, la hermandad de la Pollinica celebra la festividad de su titular Mariana, la Virgen de Gracia y Esperanza. Durante este viernes, sábado y domingo, la Sagrada Imagen va a estar expuesta en veneración en su parroquia de Santa María del Reposo, así como se va a celebrar un triduo a partir de las 7 de la tarde cada día. Y en la localidad de Sierra de Lleguas, la hermandad de la Veracruz celebrará también la festividad de su titular Mariana. Va a ser desde este jueves 17 hasta el jueves 24, cada día a las 5 y media de la tarde Rezo del Rosario, y a las 6 de la tarde Eucaristía con las antífonas de la O. Así que va a ser una semana de cultos intensa también en esta hermandad del municipio de Sierra de Lleguas, donde también van a aprovechar la oportunidad de esta festividad para llevar a cabo ofrenda de alimentos. Son los cultos con los que las cofradías se inician esta semana previa a la Navidad. Recordemos que el próximo 27 se celebra la festividad de San Juan Evangelista. Estaremos muy pendientes también del patrón de los jóvenes cofrades las celebraciones que se llevarán a cabo. Y el 3 de enero se celebra la festividad del Dulce Nombre de Jesús, y por lo tanto la Archicofradía de Abajo de Antequera, así como la Hermandad del Dulce Nombre de Archidona y de Campillos, van a celebrar cultos en honor a su sagrado titular. De todo ello les iremos informando a través de nuestras redes sociales, de la web de 101tv.es, y yo les deseo, compañeros de Málaga, que tengan muy buenas, felices fiestas. Gracias, compañero Antonio, gracias Antequera. Vamos a seguir en Antequera porque es un lugar que tradicionalmente ha tenido mucho, una larga tradición, permítanme la expresión, belenista, Raquel. Exactamente, exactamente, tienen una gran tradición belenística y aunque ha habido problemas, al final, como nos lo ha estado contando Antonio Jesús en otros programas, al final han hecho otra asociación, tienen su asociación de belenes, pero es que además nos va a contar todos los belenes que podemos ir a visitar en estos días de fiesta, si es que queremos traspasar la frontera y irnos a Antequera y disfrutar de una tarde allí. La tradición del belén se vive en Antequera intensamente cuando llega la Navidad, aunque este año de una forma más moderada debido a la pandemia. Ya en estos días, la asociación belenista Noche de Paz ha dado a conocer una muestra en la que podrán encontrar diversas escenas del nacimiento de Jesús en el Centro Cultural Santa Clara, acompañado de diversas obras realizadas por los alumnos del Taller Municipal de Pintura. Además, en la misma podrán encontrar el Belén Municipal de la Ciudad, que este año ha sido llevado a cabo con dos escenas en las que podrán ver el nacimiento de Jesús, ubicado en el casco histórico de la ciudad, así como la llegada de los Reyes Magos y la Anunciación a los Pastores. Este año, el Belén ha sido dedicado al belenista Manolo Grau, encargado en la última década de realizar dicho misterio y que falleció hace algunos meses. La muestra se puede visitar de forma gratuita cada día de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 hasta el 4 de enero, así como el día 6 de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Destacamos también el montaje del nacimiento monumental realizado con imágenes de Andrés de Carvajal a tamaño natural de finales del siglo XVIII, instalado por la esclavitud de los Remedios y que podemos ya encontrar en el interior del Santuario de la Patrona Mariana de la Ciudad, el cual se ubica justo debajo de su altar mayor, exponente barroco de nuestra provincia y muy cerquita de la Protectora de Antequera. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos han regalado las chicas de Cofra de Jartible unas tazas cada una con nuestro nazareno de la cofradía. La mía es de Veracruz, la de Rafa es del amor y, por supuesto, del nazareno de Nueva Esperanza. Yo es que me quedo con la cara del nazareno. ¡Es tan cuqui! Me encanta, muchísimas gracias. Para estas navidades ya tenéis el regalo. Tienes cierto parecido a Mora, el nazareno. Publicidad y volvemos aquí en 101 en guión hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en guión en 101. Hoy, cuando nos hemos invitado, normalmente le pedimos que ellos elijan la marcha con la que abrimos programa y las intersecciones entre la publicidad y la boelca y tal. Hoy se ha tomado la batuta por su mano y, además, estupendo, nuestro realizador, León, Pepito León. Bueno, esto es una selección que la ha cogido, una buena selección, porque hemos empezado con expiración. Con expiración. La coronación de expiración. Esta es amargura. Amargura. A ver, con que no se ve después. El mejor cierre de marcha va a cerrar una puerta. Bueno, vamos al rincón del artista y una nueva edición con Salvador de los Reyes. Sí, es la última entrega de Salvador. No porque no queramos, sino porque ya no le hemos podido dar más. Él habló mucho y todo era muy interesante y, entonces, por eso nos han salido tantas secuelas. Pero estamos encantados. Es más, él hoy ha hecho una broma en Twitter diciendo que esto parecía juzgar o los gozos y las sombras, pero que está dispuesto a colaborar con nosotros siempre. Nos despedimos ya de este rincón del artista dedicado a Salvador de los Reyes. Mi primer encargo importante fue la corona de la Virgen del Gran Poder. Ese encargo para mí fue, yo qué sé, el trono del resucitado. Fue como algo, un sueño que se cumplió como premio, pero no se cumplió como ejecución. En cambio, la corona de la Virgen del Gran Poder. Me encargó la Junta de Gobierno que presidía en ese momento Paco Rodríguez. Un hombre que ya, por desgracia, pues murió. Y, bueno, pues fue una cosa muy importante para mí, la verdad. Ver todo el proceso de elaboración, ver el día que se le impuso cómo quedaba la Virgen con la corona, ver la ilusión que tenían los hermanos. Cuando llegó el Jueves Santo y ver a la Virgen en el trono con la corona, yo qué sé, eso a mí nunca se me olvidará. Le tengo bastante cariño. Yo del trabajo que me siento más orgulloso es el de mi hermandad mediadora. Porque como fue una cosa que surgió entre un grupo de amigos, que prácticamente capitaneamos todos, pero a mí fue, aunque quede feo decirlo porque no me gusta destacar en este aspecto, pero la vocación de la Virgen surgió de mí. Para mí, a pesar de que he hecho diseños que creo que son bonitos y otros a lo mejor a la gente no le puede gustar tanto, pero mi mejor concepto fue la creación de mi hermandad, para mí. El estilo de mi hermandad, cómo va la hermandad en la calle, cómo son sus nazarenos, cómo es el trono de la Virgen, cómo se irá evolucionando el trono de ella, cómo el Señor también ha llegado a nuestra vida. Para mí eso será siempre lo más grande de mi vida. La Virgen, la Francia Yo siempre he soñado con dibujarle el manto a la Virgen de la Esperanza, sé que nunca va a ocurrir. Yo le puedo perfectamente dibujar el manto y perfectamente se lo puedo regalar a la Virgen y se quedará el dibujo muy bonito. Para mí, para el grupo de personas que le guste y a otras personas no les gustará y se quedará enmarcado, o no, o lo guardarán en un tubo. Ese sería mi diseño que me encantaría hacer. Pero no me refiero hasta a Chico Fradía, me refiero en general. Es que esto va de otra manera. Esto va del diseñador que te guste, porque sea tu amigo, porque sea tu conocido, porque te caiga bien. Estas cosas funcionan así. Yo no quiero ser tampoco aquí parecer el diseñador dolido de Málaga, pero es que esto es así. Tú tienes que tener una red de influencias y tienes que tener una red de amigos. Y así es como vas a conseguir dibujar cosas, porque es muy complicado que una cofradía te busque. En cambio, cofradías de fuera de Málaga sí te buscan. Porque todo lo que le tengo hasta el día de hoy diseñado a la provincia de Almería, a la diocesis de Almería, para mí es súper gratificante. Porque llegó un momento que yo, hace, en el año 2018-2019, dibujé cinco mantos para la provincia de Almería, para distintas patronas. Diseñé un paso de palio para una Virgen de Cueva de la Almanzora, que estamos ahí, ya Santos Campanario le ha hecho la orfebrería. Y ya estamos empezando con el tema del bordado, de las bambalinas y del sin pecado, del estandarte de la Virgen. Es decir, que después hay muchísimas cofradías de fuera que sí te buscan por tu trabajo. No quiero decir que en Málaga no te busquen por tu trabajo, pero creo que en nuestra capital, en nuestra ciudad, te buscan más si te conocen. No porque conozcan tu obra. Y eso que uno... Yo, por ejemplo, estoy todos los días publicando, publicitando mi obra en Facebook, que así es como muchas hermandades se ponen en contacto conmigo. Algunas veces los tratos estos no salen bien, porque a lo mejor a la cofradía no le interesa lo que tú le ofertas. Pero llega un momento en que sí, como he dicho antes, con Campillo, con el bordador de Almería que se llama Juan Francisco López Rueda, al que le he hecho ya infinidad de diseños. Y hubo un momento que todavía no lo conocía absolutamente de nada y ya le había hecho varios dibujos. O pueblos de Almería, como por ejemplo Gádor, que le he diseñado ya dos mantos a su patrona. Y la primera salla que le diseñé y el primer manto, yo todavía no había conocido a esas señoras, porque lo ha abordado un grupo de camarera. Yo no las conocía de nada, absolutamente de nada. Y entonces, así es como muchas veces va surgiendo el trabajo y en eso estoy, la verdad, bastante agradecido. Porque eso es como, en un momento dado, tener suerte, la verdad. No se corta un pelo, ¿eh? Me parece fantástico, además, las cosas como son. Y eso, lo de la red clientela, ¿verdad? Eso lo sabíamos todos, pero ninguno nos atrevemos a decirlo. No, no, está muy bien, está muy bien. Magnífico, Salvador, muchas gracias. Esta es tu casa, como bien sabes. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar ya, ¿no? Yo creo que sí. Y, no sé si tenemos ya la llamada, cuando me digan los compañeros, tenemos la llamada. Por eso podemos adelantar que ya sí hay fecha, la Grupa Teórico Fradía llegó ayer a conocer fechas y pintores de dos acontecimientos, el cartel de Semana Santa y el cartel del Centenario. Efectivamente, ayer hubo un aluvión de noticias. Y el tema también del Viacrucis. De Viacrucis, exactamente. Cuéntanos. Se publicó, tanto el nombre del pintor oficial de la Semana Santa 2021, que va a ser Andrés Mérida, cuya presentación va a ser, generalmente era más temprano, los primeros días de enero, y este año, por tema de la pandemia, ya que no sé, Marta Jiménez acertó lo que dijo la semana pasada, que, bueno, como este año no había fitur, se podía retrasar un poco más la presentación. Va a ser el 15 de febrero, en el Teatro Checaray, que es donde habitualmente se hace. También se publicó el nombre del pintor, que va a ser del Centenario, que va a ser Raúl Berzosa, una apuesta segura. La presentación va a ser el 21 de enero en el Teatro Cervantes. Y también se publicaron otras dos noticias, como fue que el Viacrucis de este año se la va a conceder al Santo Cristo de la Salud, que es un Cristo que habitualmente salía durante las pandemias. No se va a celebrar el Viacrucis que estaba previsto para el Centenario, que se va a posponer para el 2022, Y lo otro era la medalla. Sí, bueno, y con respecto al tema del Viacrucis, lo que también aclaraba la agrupación de que no va a ser un Viacrucis externo, sino que simplemente se va a hacer en el interior de la catedral. Y, por último, la última noticia que también dieron fue... ¿La medalla? Exactamente, la medalla concedida. Que han hecho caso, o se ha escuchado, que nos lo anticipó José María de las Peñas aquí, que le faltaba a Antonio Baena era esa medalla. Es una medalla y también han anticipado que se le va a hacer un busto. Pues nada. Muy bien, pues ha cundido la reunión esta. Sí, no, no. Ayer fue como... Tenemos el programa hecho y de repente nos lo están echando abajo. Presidente de la agrupación de Cofradías, Pablo Latencia, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Se ha cundido, ¿eh? Sí, la verdad, que estaba escuchando. Fue una junta intensa, la comprimimos porque teníamos dos horas y cuarto para celebrarla, pero mira, nos vino muy bien porque lo comprimimos y nos cundió bastante. La verdad, gracias a Dios. Bueno, con eso de que, no solamente por lo de futuro, sino por cómo está la situación, se varían un poco lo que viene siendo habitual de la presentación, sobre todo el cartel, ¿no? Teniendo en cuenta el tema del centenario, que se va a hacer también presentación de un cartel específico y el vía cruces, que va a ser un vía cruces especial, evidentemente está muy acertado con el Cristo de la Salud. Efectivamente, bueno, nosotros vimos los calendarios, ya dijimos que íbamos a trabajar con la hoja de ruta que nos habíamos marcado y conforme se fueran acercando las fechas iríamos tomando decisiones, pues bien para suspender, aplazar o celebrar, ¿no? En el caso del cartel, que es lo que tenemos más inminente, pensamos que a posteriori de las Reyes Magos, pues era una fecha muy próxima donde estábamos recién salidos de las Navidades y que no íbamos a tener apenas todavía margen y que, bueno, que podía tener sentido en un momento dado, no habiendo fitur y la incertidumbre, pues ponerlo al 15 de febrero y esa es la fecha que ahora mismo hemos marcado. El centenario sí mantenemos como fecha emblemática el 21 de enero para que sea el acto inaugural y el vía cruces, pues efectivamente, viendo que va a ser muy difícil que se pueda llevar a efecto con las características que hemos marcado, un vía cruces especial con 14 hermandades en la calle, pues bueno, lo hemos pospuesto al año que viene y vamos a tener un vía cruces claustral con el titular del Cristo de la Salud, que como sabéis, bueno, es un Cristo milagroso, ¿no?, y que en Málaga cuando ha habido epidemia, pues ha salido a la calle. Yo creo que es un momento muy oportuno para contar con este titular. Bueno, como por esta pandemia no sabemos en enero cómo estará el tema de la foro, pero será evidentemente limitado en catedral, no se preocupen, porque nos comprometemos a ese 101 en estar ahí para emitir en directo ese vía cruces para que más malagueños puedan verla, presidente. Así es, la verdad que hay los medios de comunicación. Ya el año pasado nos ayudasteis muchísimo, bueno, siempre, ¿no?, pero especialmente el año pasado yo creo que este año vuestra ayuda, vuestra colaboración es fundamental para hacer llegar a los malagueños, pues, aquellos actos que podamos celebrar tanto en la cuarema, la precuarema, como en la propia Semana Santa, y en este caso, pues, como es muy probable que por lo menos los actos de los primeros semanas o meses sean con restricciones, pues, para aquellos cofrades que no puedan asistir por las restricciones, pues, a través de los medios de comunicación puedan acompañar. Allí estará 101 en ese vía cruces. En lo del día 15 me vas a excusar, pero es mi cumpleaños. Ah, fíjate qué detalle hemos tenido. Ha pensado en todo. Ha pensado en todo. Dice, haces cuando cumpleaños, el día 15 de enero. Dice, pues, el día le colocamos el cartel y lo llevamos a llegar ahí. Bueno, presidente, está todavía la cosa que no se sabe, que va a pasar, porque, claro, aquí cada dos o tres horas va cambiando el invento con esto de la pandemia, pero sí es cierto que estaba prevista una reunión con las agrupaciones y consejos de cofradías de toda Andalucía para poner en común un poco la agenda que se pueda poner en primavera. ¿Cómo va esto? Pues, va que ahora mismo nos han dado cita en la consejería de la Presidencia, el consejero Elías Rendodo, en la que nos acompañará también la consejera de Cultura para el próximo 13 de enero a las 5 de la tarde. Vamos a ir todos los presidentes de Andalucía y, bueno, va en línea con la hoja de ruta que nos marcamos. Primero, poner en marcha unas comisiones de Semana Santa en cada una de las localidades, después estar en contacto con el obispado y con las autoridades competentes y ahora, pues, ya lo que toca es tener una reunión, pues, o después de Navidades, pues, para que, sobre todo, pongan sobre la mesa las condiciones sociosanitarias en las que se encuentra Andalucía y, si puede haber alguna perspectiva de que se pueda tener una Semana Santa con normalidad o atípica o estática, ¿no? O sea, serían las distintas opciones. Ahí ha acertado Mora, que dijo que hasta después de Navidad no íbamos a saber nada. Efectivamente, es lo razonable. El día 13, como ha dicho el presidente de la Comunicación de Cofradillas, habrá reunión en la Junta de Andalucía y las 16 que marque en ese tiempo la autoridad sanitaria serán las que marque la agenda de las Cofradillas y Hermandades de Andalucía. Presidente, gracias. Feliz Navidad dentro de las limitaciones que hay. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos y, bueno, y desear un feliz 2021. Yo creo que el listón está de buena manera que seguramente que iremos a mejor, ¿verdad? Muy mal, muy mal no vamos a tener que hacer para empeorar el 20. Bueno, ahí tenemos, fíjate, el centenario yo creo que nos va a dar alegría, sobre todo a partir del verano. En septiembre. En el segundo semestre que tendremos ya el Conexión Internacional, el Pan-Europeo, tendremos la Magna. Bueno, pues yo creo que será el momento en el que podremos desquitarnos algo. Y bueno, ya no hemos descartado la Semana Santa, pero bueno, sabemos que vamos a esperar a dos meses y medio. Porque ahora mismo estamos a tres meses y medio, yo creo que podemos esperar un mes más para con rigor tomar la decisión. Y si no, pues nada, con las extraordinarias que hayan a partir del verano, todos nos echamos a la calle, cofrades a la calle, y nosotros con las cámaras. Bueno, y si no, pues otro tipo de Semana Santa haremos en nuestras casas de hermandades, en las iglesias. O sea, que seguro que algo haremos, sobre todo además le daremos esta profundidad religiosa y evangelizadora que es lo que buscamos desde las cofradías. Que a lo mejor no nos viene ni mal. Pablo Atencia, presidente de la agrupación. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Sí, bueno, esa reunión que estaba prevista para el día 18, es precisamente la que se va a tener, que se va a posponer para después de Navidad. Y además se va a tener la reunión, o sea, lo razonable es que se tenga esa reunión, las agrupaciones y los consejos de cofradías hermandades de Andalucía con las autoridades pertinentes. Claro, es que se ha frenado, o sea, de las noticias que surgieron antes del puente, ahora la cosa ha evolucionado un poco. Lo haremos después en el último tramo con Dani Marín, que está ahí en Sevilla, y que tiene toda esa información fresquita. De hecho, este al mediodía está reunido el alcalde de Sevilla con el consejero de Salud para ver un poco también las festividades de primavera, cómo iban a ir. ¿No da a vosotros la impresión, dentro del locauto que está haciendo Pablo Atencia en los tiempos y tal? Para mí me ha dado la impresión, en el último momento, la última intervención que ha tenido, como que yo creo que está muy convencido de que va a haber otra semana salta. Algo, algo, o sea, mucho tiene que empeorar la cosa, lo que pasa es que, bueno, los acontecimientos que estamos teniendo en las últimas semanas tampoco no son especialmente halagüeños. Con lo cual, si todo sigue así, casi que todos damos por hecho un repunte después de las navidades. Y además, hoy creo que ha sido otra tarde, en una reunión con todas las autonomías, para endurecer más, lo que en principio iba a ser un poquito más blanda la Navidad, endurecerla un poco más porque es que si no nos vamos de cabeza, de pique. No, está claro, yo creo que se van a intentar esperar hasta la última hora, pero la cosa pinta la cola. Y además has dicho, bueno, pues después del verano estaremos ahí con el tema del centenario y alguna cosa del centenario que se pasará al 2022. Bueno, pues nos vamos con el joyero, ¿no? Sí, nos vamos a la segunda parte del joyero de la Virgen de la Merced, de la Hermandad de la Humildad. Allá en la parte de la Victoria queda en Calle Agua, pues la Basílica, y terminamos de ver este joyero. Junto a esto tendríamos también en otra cajita, no es una joya en sí, pero bueno, al igual que veneramos la reliquia de San Juan Pablo II, pues en la casa también veneramos una reliquia de la loza del sepulcro, en este caso fue un regalo que nos hizo el pregonero de la juventud cofrade, Tadeo Furet, en el año de su pregón, bueno, pues como gratitud a la hermandad por su nombramiento y es un, como decía, es un fragmento de la loza que cubría el sepulcro del Señor. Está autentificada y lacrada por los franciscanos de Tierra Santa, que son los actuales custodios del sepulcro y en un futuro, esperemos no muy lejano, formará parte también del cortejo procesional, puesto que un fragmento de dicha losa irá incrustada en la cruz alzada que ya tenemos diseñada y pendiente de ejecutar y donde habrá un pequeño relicario que recoja, como he dicho, fragmentos de dicha losa. En aquel tambuchito, pues de allí, tenemos dos piezas que no por ser menores en tamaño, tienen menor significado. La primera de ellas es también un regalo de otro pregonero de la juventud cofrade, en este caso de Poli Guerrero, que quiso ofrendar en el año de su pregón a la Virgen con un broche inspirado en la propia corona. Es un ramillete de flores que está realizado en plata de ley por el orfebre Rafael Maestrante y junto a él podemos ver un rosario que se trajo del Vaticano, está realizado en cristal de Swarovski y fue regalo también de una familia de la hermandad y bueno, pues para nosotros tiene un significado bastante importante por el hecho de venir de donde viene y estar hecho del material que está hecho. Y por último, pues bueno, cuando hablamos de joyas, pensamos siempre en piezas de pequeño formato como las que os hemos estado mostrando y hemos estado explicando, pero en esta casa, cuando se habla de joyas, para nosotros hay dos joyas principales, en cuanto a orfebrería, que por un lado serían las potencias del señor, que yo creo que son bastante conocidas a nivel general por parte de los cofrades de Málaga, bueno, pues el formato en sí que tiene la propia potencia, el trabajo tan exquisito que realizó Manolo de los Ríos bajo diseño de nuestro querido y recordado Eloy Tellez y luego la joya por antonomasia de esta casa es esta corona, pues que en el año 2016 se le ofrendó a la Virgen por parte de un grupo de hermanos. De hecho, quisimos que quedara constancia en la propia cruceta del interior de la corona, la que fija la pieza a las sienes de la Virgen, en la propia cruceta, pues está ahí una pequeña dedicatoria escrita donde se recoge la fecha de la imposición y el lema de tus servitas blancos, puesto que la corona fue en sí un regalo de un grupo muy importante de hermanos que durante mucho tiempo contribuyeron económicamente a que fuese una realidad. La propia corona tiene su intrahistoria y forma parte también de un capítulo señero, importante dentro de nuestra trayectoria como hermandad y es que una vez que se inicia la hechura en sí de la corona, antes veníamos de un proceso previo, bueno, pues donde se elabora el diseño, se pone a disposición de los hermanos, se crearon distintas acciones para recaudar fondos para poderla llevar a cabo, se hizo una campaña de recogida de plata donde colaboró mucha gente activamente hasta el punto de que conseguimos más plata de la que necesitábamos y bueno, Manolo empieza a trabajar con la corona, empieza a elaborar las primeras piezas y bueno, la hermandad se encuentra con una circunstancia que no se esperaba y es la necesidad de la restauración del Señor. ¿Qué ocurre? Tenemos que parar la corona, evidentemente todos los fondos van destinados a la restauración del Señor y bueno, pues la corona tiene que esperar. Y retomamos unos años después, un par de años después, la corona, pues para poderla finalizar, porque para nosotros era como una deuda de gratitud que teníamos pendiente con nuestra madre, ¿no? Y es que la Virgen, pues desde que se había vendecido, había tenido siempre la misma corona, la corona de Villarreal, que todo el mundo, que todos los orfebres, perdón, que todos los cofrades conocen, pero queríamos que tuviese una corona, pues digna, pues del amor de sus hijos y representar ese amor en forma de una pieza que luciese sobre su cabeza. Y aquí tenemos el resultado, nosotros estamos más que orgullosos de ella, es una pieza que tuvimos la ocasión de exponer en la muestra conmemorativa del octavo centenario de la Orden de la Merced que realizamos en la agrupación de Cofradía y donde reunimos patrimonio de todas las hermandades mercedarias de Andalucía. Y en este caso, bueno, pues la corona fue la primera vez que se expuso y se expuso en un formato en que la gente podía rodearla completamente y verla a detalle por todas, por ambas caras, ¿no? Y la verdad que los comentarios generales fueron de sorpresa. En este sentido, por ver la minuciosidad del trabajo que ha hecho Manolo Valera y la calidad de la misma. La corona está realizada en plata de ley, más de tres kilos y medio de plata. Como elemento principal que llama la atención respecto a otras coronas, otros formatos es la propia ráfaga. La propia ráfaga está constituida por dos cintas vegetales donde se entremezclan pues tallos y flores y sirve de base para los más de 150 rayos biselados a doble cara que tiene y que están montados uno a uno de manera manual lo que supone realmente pues todo un desarrollo y todo un desafío tanto técnico como creativo por parte de Manolo. A diferencia de otras coronas donde vemos que siempre la propia ráfaga está finalizada o coronada por la cruz. Aquí Manolo quiso que la cruz estuviera inserta dentro de lo que es la propia galleta para no romper esa armonía que le aportan los distintos rayos. Luego en cuanto al canasto en sí, en el canasto lo que se desarrolla es una idea que Manolo nos comentaba que tenía hacía mucho tiempo en su cabeza y que la reservaba para un proyecto importante y en este caso pues eligió esta corona y es todo un homenaje floral a la Virgen. A lo largo del canasto y de los propios ángeles tenantes que se pueden ver también situados sobre los imperiales sostienen cada uno de ellos un ramo de flores con la particularidad de que cada ramo es una flor distinta. Podemos ver todas las flores que tienen representación durante la pasión de Jesucristo y que simbolizan a la Virgen. Podemos ver rosas, claveles, azucenas, lirios e incluso en el nudo central de la corona el que une los imperiales con la ráfaga Manolo quiso hacer un guiño a la ciudad de Málaga y introdujo un par de vignadas. Un trabajo ya os digo muy minucioso que merece la pena ser visto a detalle y que bueno pues le da esa originalidad a la corona. Luego en cuanto a simbología pues el canasto presenta dos escudos uno en la delantera y otro en la trasera como no puede ser de otra manera el de la delantera es el escudo mercedario que está realizado también en esmalte y con pedrería y como decía antes dada la importancia y bueno la devoción que se profesa a San Juan Pablo II en esta casa pues en la parte trasera pues tenemos el escudo del papado de su papado. Y luego como curiosidad cada uno de los imperiales de los cuatro imperiales que forman la corona en su parte frontal pues está rematado por unos soles eucarísticos donde se recogen en nácar unas pequeñas tallas que representan en la delantera la imagen de nuestra patrona Santa María de la Victoria y la trasera la imagen de la Virgen de la Merced de la Basílica de Barcelona. Y las laterales serían los símbolos patriarcales de la propia orden de la Merced. Muy bien, muchas gracias. Vamos a publicidad después volvemos con la tertulia canalla muy interesante como todas hoy va a ser internacional Málaga-Sevilla. Hasta ahora. Pedazos de marcha de la coronación de la Virgen de los Dolores hemos hecho, no hemos hecho, no ha hecho nuestro jefe técnico y realizador un poco río hoy de marchas por darles esa sesión a él. Sesión de marcha. Venga. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte la tertulia canalla que llamamos aquí conectamos con el periodista de Sevilla Dani Marín. Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Creo que te cayó una buena en algunos foros de Sevilla en tu última intervención aquí en Guión, ¿no? Pues no lo sé, mira, porque además creo que hice muy bien porque yo me aislé de todo eso y bueno, me enteré de alguna cosa y tal. Lo que más me gustó fue alguien que hizo un montaje con un vídeo de Robert White me parece que era un meme y me gustó muchísimo. Me reí un montón. Pero bueno, genial. Que preparen artillería para esta noche. Esos que están aburridos de la vida y se afanan por echar toda la cosa que llevan dentro en Twitter. Bueno, es que creo que hay una canción de Alejandro Sanz que dice que Twitter se inventó para vomitar, ¿no? Para odiar. O sea, que bueno, bien. Yo no tengo Twitter, ¿eh? Me lo quité. Hace bien. Hace bien. Yo, por prescripción médica, me tenía que quitar de Twitter, pero por prescripción de trabajo no me lo puedo quitar. Pero nada más que yo me digan santa jubilación que aquí está, me borro absolutamente de todo. Es lo más sano. Tal y como se han convertido hoy las redes sociales. Lo que he descubierto a través de vuestro programa es lo leñeros que son los cofcades de Málaga. No tenía yo esa idea, pero me gusta mucho. Y además me parece bien. Me parece que eso juega en favor de la celebración popular de la fiesta, ¿no? Que la gente participe, se involucre y además tome posición tan determinante y además tan diversa, tan heterogénea. Aquí se interactúa mucho con absolutamente todo, incluso con nosotros. Vamos a ver. La situación que nos ha contado hace un rato aquí en el programa el presidente de la agrupación de cofradillas de Málaga, Pablo Atencia, es que va a haber la reunión esa que se va a mantener con las agrupaciones y consejos de cofradillas de Andalucía para el día 18 se ha pospuesto y se va a hacer el día 13 de enero y se va a hacer en la sede de la Junta de Andalucía con el consejero de la Presidencia y la consejera de Cultura. Ahí es donde se va a decidir definitivamente si va a ser niño o si va a ser niña. Bueno, qué decisión. Yo no querría estar, no querría ser presidente de ningún consejo, pero analizando el asunto en perspectiva, ¿no? o con cierta amplitud, nadie quiere tomar la decisión. Los hermanos mayores no quieren tomar la decisión, los presidentes del consejo no quieren tomar la decisión. Aquí en Sevilla la situación está empezando a ser rocambolesca. Hace ya una semana hubo una filtración en mitad del Puente de la Inmaculada diciendo que el arzodispao estaba preparando un decreto para suspender la Semana Santa en toda la provincia de Sevilla. Después salió el alcalde del jueves, Juan Espada, el alcalde de Sevilla, diciendo que la decisión se tomaría en esta semana en la que estamos. Y ayer salió una noticia diciendo que la decisión de la suspensión de la feria de Sevilla va a ser la semana que viene y que él no va a tomar ninguna decisión con respecto a la Semana Santa, que eso lo tienen que hacer las autoridades eclesiásticas. Pero las autoridades eclesiásticas hace una semana estaban preparando un decreto que todavía no ha salido. Hace unos días un periodista también de aquí de Sevilla, Fran López de Paz, decía muy acertadamente que la decisión de suspender la Semana Santa iría ligada a la suspensión de las ferias. Bueno, como veis el panorama es complejísimo. Cuando hubo aquella filtración, además en Sevilla, rápidamente los presidentes del Consejo de Huelva, de Jerez y de Cádiz levantaron la voz diciendo bueno, bueno, ¿por qué Sevilla ha roto la baraja? La verdad es que la situación es compleja y yo creo que desde mi punto de vista se olvida lo más importante. Seguramente las normas diocesanas de Málaga no sean muy distintas a las de Sevilla, ni a las de Huelva, ni a las de Jaén, ni a las de Granada. Digo esto porque nadie debería olvidar que la Semana Santa nadie tiene la capacidad de suspenderla, excepto las propias hermandades a través de sus asambleas, de sus cabildos generales. Esto de suspender masivamente la expresión popular de la fe, no, creo que queda muy bien dicho, además casi muy bien argumentado. Yo no sabía que se podía institucionalmente suspender la piedad popular. A mí es algo que me alucina, por decirlo suavemente. Y en todo caso, Dani, lo que sí es cierto, estamos insistiendo mucho en este programa con todos los hermanos mayores que han ido pasando de Málaga y tal, es que al final la decisión la van a tomar los decretos sanitarios, es decir, la responsabilidad sanitaria es la que dirá ¿se puede o no? ¿Puede haber gente ido en la calle o no puede haber gente en la calle? Bueno, desde luego la recomendación política, porque al final es una decisión política, no se nos olvide. El alcalde de Sevilla, Juan Espada, está intentando retrasar la decisión de la suspensión de la feria de Sevilla porque, lógicamente, es un ingreso económico potente, pero también hay un juego político. Juan Espada es el alcalde, el principal alcalde socialista de España y en la Junta gobierna ahora el Partido Popular y lo que está buscando es que probablemente sea el Partido Popular de la Junta quien tome esa decisión. O sea, el tablero es demasiado complejo. La decisión, lógicamente, el peso sobre las recomendaciones sanitarias es muy importante, pero las hermandades tienen algo que decir. O sea, nadie puede decir que si se están celebrando eventos de distinto tipo, la Semana Santa no, las procesiones no, pero otros eventos sí. Hace unos días veía yo un vídeo muy simpático de una chica bailando twerking en mitad de la calle Larios, ¿no? Y la calle Larios de bote en bote con sus luces, igual que la avenida Constitución en Sevilla y otras calles principales, ¿no? O la plaza de las Tendillas en Córdoba, ¿no? También ha salido un vídeo estos días. Todo eso se puede, pero las procesiones no, ¿por qué no? Alguien tiene que argumentarlo. Quizá a lo mejor algunas procesiones no, las más multitudinarias no, pero desde luego tampoco podemos ser ingenuos. Todas las procesiones no son iguales, que nadie se moleste, no son igual de multitudinarias ni de concurridas ni tienen el mismo tirón. Dani, Dani, te saluda Raquel Espejo. Hablo con Dani mucho más que tú. Claro, ¿qué pasa Raquel? Encantado de escucharte y de verte. Dices que allí no hay ninguna hermandad ni ninguna confradía que haya alzado la voz porque aquí cuando se dijo o se planteó en un momento dado que no iba a ver Semana Santa, creo recordar que la primera fue la Archicofradía de la Esperanza, emitió un comunicado donde se trataba todo y puso como punto que en todo caso sería el cabildo, que para eso es soberano, quien decide si sale o no sale. Qué maravilla. Lo que me acabas de decir es casi una reliquia de la antropología de las celebraciones locales, de verdad. En Sevilla nadie ha dicho esta boca mía y no es que no haya dicho nadie, es que incluso hermandades tan destacadas y tan señeras como la Carena o la Esperanza de Triana han retrasado mucho la decisión sobre lo que ahora se ha venido a llamar la celebración de las veneraciones, que es algo así que viene a sustituir a los besamanos. Creo que en Málaga también se está celebrando así. Pues aquí en Sevilla la decisión de las esperanzas que son unos actos muy concurridos, nadie podría negar que la Esperanza de Triana y la Esperanza de Macarena son dos de las hermandades más significadas y más conocidas fuera de Sevilla y sin embargo han ido retrasando esa decisión, retrasándola, retrasándola. El hermano mayor de la Macarena, Antonio Fernández Cabrero, cuando ya hace bastantes semanas dijo el arturispo de Sevilla que no iba a haber Semana Santa, que no se iban a hacer cerca las precesiones, dijo, literalmente, que le quitaba un peso de encima a él de tener que él tomar esta decisión. O sea, en Sevilla nadie va a decir esta boca es mía y yo ya dije, y si no lo dije lo digo ahora, que es una cuestión o bien por cobardía o bien por escaso nivel, también siendo suave. Quiero decir, es que parece que nadie quiere tomar la decisión y que tampoco nadie es capaz de decirle al arzobispo en el caso de Sevilla y le diga, usted ha metido el pie en el área chica y claro que usted tiene potestad y autoridad para limitar a las hermandades, pero respete también nuestra idiosincrasia y respete nuestros propios órganos de decisión. Yo me alegro mucho que en Málaga hayan levantado la dos y además es una cosa que ha dado pero también como lo hago en Huelva y en la provincia de Cádiz, en las dos diócesis, en la de Jerez y en la de Cádiz-Ceuta, las hermandades son las que tienen que tomar esa decisión. Que lo hagan de manera conjunta, consensuada, a través de las agrupaciones de cofradía, de los consejos locales, estupendo, pero que sean las hermandades. Es que si las hermandades pierden el control sobre la celebración de la religiosidad popular, ¿para qué existen las hermandades? Es que a la gente, que a los ciudadanos, que a los cofrades, que a los devotos, se les ha olvidado quién celebra la Semana Santa, quién la organiza, quién la hace. Parafraseando a Chávez Nogales, la Semana Santa no la hacen ni los curas, ni los ayuntamientos, ni la Junta de Andalucía. La Semana Santa la hacen los cofrades, los capillitas, son los que hacen la Semana Santa. El niño que va a limpiar plata un sábado por la mañana, el que pone las flores, el que monta el altar, esos son los que hacen la Semana Santa. Y son esos los que deciden si hay Semana Santa o si no la hay. Porque el día que esos digan que no hacen nada más, entonces da igual que vengan los curas o que vengan el ayuntamiento, porque no la hagas, no hagas Semana Santa. Entonces, bueno, un respeto, ¿no? Como mínimo, yo no digo que las hermandades puedan decidir unilateralmente, pero por lo menos que parezca que las hermandades deciden, ¿no? Ya que nos la van a meter por lo menos que nosotros lo decidamos, ¿no? Si al final se va a suspender. Aquí incluso se ha llegado a decir, se está comentando por varias hermandades que está muy bien que la Grupa C de Cofradía pueda decir lo que sea, pero hay un principio que es, lo estamos diciendo mucho por aquí, que es, primero, la competencia sanitaria es la que decidirá cuáles son los límites y después, por muchas decisiones que se tomen en consejos, en agrupaciones y tal, los cabildos son los que deciden si salen o no salen, moralidad. Sí, efectivamente. Obviamente. Emma, hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Veo que el ambiente que tenéis ahora mismo en Sevilla está un poco, estoy entretenido porque leyendo un poco el artículo tuyo el dejen de insultarnos que publicaste hace poco en el foro Cofrade, veo que va un poco en el sentido de lo que estás comentando ahora mismo, como si parte del sector Cofrade o parte del sector de la iglesia, incluso periodístico, estuviese volcado en contra del Cofrade de base o de los frikis, como bien dices aquí. Bueno, eso tiene una doble lectura, es que en Sevilla tradicionalmente siempre ha habido una determinada prensa muy ortodoxa, por decirlo también suavemente, donde le gusta mucho hacer esas rayas entre los cristianos que pertenecen a una cofradía y los aficionados a los pasos. Yo, por supuesto, soy cristiano cuando voy a misa, pero seguramente también seré un aficionado a los pasos por mis opiniones, seguramente, y como yo pues habrá mucho, pero esa distinción bueno, la hacen quien desea hacerla y seguramente también como fue ese artículo justificando el vaculazo de Asenjo, hay que recuperar esa palabra, vaculazo, cuando los obispos se meten en las cosas de las cofradías. Está bien, esa tendremos que recuperarla. Sí, lo que sí es cierto es que aquí sí se están oyendo muchos, no solamente se están oyendo muchos a hermanos mayores con responsabilidades en cofradías y a cofrades de a pie en movimientos sobre si salida o no salida, en todo caso, la autonomía que tienen las cofradías y en ese discurso yo creo que la decisión va a ser complicada. Pero mira, Rafa, hay que tener en cuenta y ser muy claro en esto, seguramente, con casi total seguridad, la Semana Santa no se va a poder celebrar, en términos general, parece que no es seguro. La Junta de Andalucía de nuevo se está planteando aumentar de nuevo las restricciones, ¿no? Es lo normal, no parece que vaya a haber un contexto generalizado sanitario que permita la celebración de la Semana Santa o no al menos de la Semana Santa como la hemos conocido. Puede ser que haya otro tipo de celebraciones donde las imágenes salgan en andas, más pequeñas, sin bandas, en horas más introspectivas, sin cortejos, bueno, en Jerez ya se ha dado, ¿no? Ya ha habido al menos tres o cuatro celebraciones de este tipo, ¿no? Tipo Rosario, Viacruci, algo así. Esto quizá pudiera ser, pero la gran celebración que hemos conocido y que se conoce, ¿no? En Málaga, en Sevilla, en Huelva, en Jerez, en Granada, en Córdoba, eso muy probablemente no va a poder ser. Pero eso no quita que la decisión la tomen las hermandades, que es la segunda parte. Aquí hoy hemos tenido, como ya hemos dicho antes al presidente de la agrupación de Cofar Díaz, que ayer tomaron una serie de decisiones de, bueno, de los nombramientos de quién va a pintar el cartel, el año próximo, como sabes, se celebra el centenario de la agrupación de Cofar Díaz de Semana Santa de Málaga, también va a haber cartel con esa conmemoración. Y hay un acto que es el Viacrucis que abre la cuaresma y que ya han tomado la decisión de que ese Viacrucis sea claustral en la catedral con el Cristo de la Salud de Málaga, claustral y en la catedral. Con lo cual ya se están dando pasos. Yo creo que la luz la han soltado ya. Claro, la pregunta es ¿tiene sentido organizar un evento en el interior cuando lo que se recomienda es estar en el exterior? O sea, los eventos en el interior sí los permitimos, pero en el exterior no. Probablemente la explicación esté en que en el interior el aforo se controla mejor que en el exterior. Puede decir alguien que es complejo, pero bueno, si ese tipo de eventos se celebra, si resulta que sí, que se va a celebrar un Viacrucis en el interior de la catedral de Málaga, muchas personas van a preguntarse que por qué no se pueden celebrar pequeños actos alrededor de las capillas, de las iglesias, de los templos, de manera muy controlada, muy reducida. Es que esto, o sea, opino que va a ser así y que tiene que ser además de manera natural, controlada y poco a poco. Es que tenemos la idea errónea de la masificación, de que todas las Semanas Santas son masificadas y que todas las cofradías son masificadas y eso no es así, eso no atiende a la realidad. La realidad es que hay puntos de masificación, hay hermandades que tienen más capacidad de concentración y otras menos y yo creo que todos los hemos comprobado en las distintas ciudades de Andalucía. Pero fíjate que yo en eso no estoy totalmente de acuerdo contigo porque todas no tienen la misma masificación de personas, de acuerdo, pero con las ganas que hay, cualquiera, la primera que salga, solamente que salga la primera, ya todo el mundo va a ir. Tú crees quizá a la primera y a la segunda y a la tercera probablemente paulatinamente no, incluso yo me lo plantearía de otro modo. La Semana Santa, lo leí hace unos días, la Semana Santa es un espectáculo y hay que entenderlo en términos de espectáculo. Si le quitamos a la Semana Santa todos los elementos de la espectacularidad, si pensamos por ejemplo en Málaga, si quitamos a los hombres de trono, los quitamos a todos y ponemos las imágenes en andas pequeñitas, ¿no? Si quitamos las bandas, si descargamos toda esa espectacularidad, todas las hermandades tendrían esa capacidad de atracción, de concentración de personas. Yo no te digo que se masifique, pero que va, gente seguro, seguro. Seguramente. Seguro. Y después hay una medida que es muy impopular, pero yo la voy a soltar aquí para quien quiera escuchar. Hasta ahora, de todas las medidas adoptadas, la más efectiva ha sido la limitación de movilidad entre municipios. Sobre todo, esto se ha notado mucho en las principales capitales de provincia, en el caso de Sevilla y Málaga, porque tienen áreas urbanas muy importantes y muy influyentes. En Sevilla sí controlo los datos de Málaga, no, pero me apuesto que todos los días de los pueblos limítrofes, de los municipios limítrofes, van a Málaga un montón de gente pues a trabajar, a ocio, a consumo. si durante la semana de Semana Santa se impone la limitación de movilidad entre municipios, muy seguramente comprobaríamos cuántos cofrades que participan en las procesiones de Málaga y de Sevilla capital viven en el área metropolitana y cuántas de las personas que acuden a contemplar las procesiones viven en el área metropolitana. Por lo tanto, las hermandades no son responsables de la concentración de personas, de la concentración de personas son responsables las autoridades y así como las autoridades han decidido encender los alumbrados navideños porque dicen que incentiva el consumo y se han hecho responsables de la concentración de personas en Málaga y en Sevilla, ¿por qué se restringe a las hermandades que tienen además un derecho constitucional primero en la libertad religiosa y segundo de carácter asociativo ¿por qué le restringe sus derechos cuando las hermandades no son responsables de que la gente se concentre en la calle? ¿o es que lo son las hermandades? ¿son las hermandades las responsables de que la gente salga a la calle y contemplarla? ¿nos ven porque salimos? ¿no? pienso yo, ¿no? Sí, sí. Si no salimos no nos ven. Pues eso, cada uno que tome sus responsabilidades. Las hermandades podrán controlar a sus hermanos que salen de Nazareno a los cargadores los hombres de trono los costaleros como se llame en cada sitio, ¿no? Y eso tendrán que verlo las hermandades ¿cómo lo hacen y cómo prepejen a los suyos en la celebración? Ahora ve la autoridad pública la autoridad civil será la encargada de controlar que la gente no se concentre y eso es responsabilidad de las autoridades distinto es que ocurra como pasó con la mascarilla no sé si os acordáis ¿no? al principio de la pandemia no era obligatoria después se supo porque no había mascarilla suficientes para todo el mundo y ahora sí es obligatoria pues esto es exactamente igual oiga usted que me está diciendo que no tiene que las autoridades municipales y autonómicas no tienen capacidad de controlar a la población en concentraciones masivas pues vaya tela pues vaya de sazón y encima las hermandades tienen que cargar con la cruz con el San Benito de no celebren ustedes sus actividades de manera común porque nosotros no podemos controlar la concentración de personas resulta que los equipos de fútbol sí pueden continuar la liga desde luego económicamente sería un desastre y los partidos se celebran sin público pero se celebran y ahí hay 22 individuos cerquita no están a la distancia de seguridad ni usan mascarilla ni el hidroalcohólico ni nada de esto a mí realmente me sorprende me sorprende como los cofrades estamos tragando y tragando y tragando con este tipo de cosas cuando vemos que otras se celebran con una naturalidad pasmosa y vuelvo a insistir lo normal es que las cofradías no se celebren porque en mi opinión no se dan las condiciones adecuadas en términos generales ni para las propias hermandades ni en la sociedad en general pero bueno que lo decida cada cual como lo que es oportuno es que a lo mejor en algún barrio alejado de Málaga que hay alguna hermandad pues sí que pueden procesionar por allí sus imágenes o es que el gran poder si podía salir a la plaza de San Lorenzo y allí si se hace una inversión de seguridad se aforan las calles se cortan las calles se corta el cáfrico y hay una celebración en la que el presidente de la junta el malagueño Juanma Moreno va allí y se hace la foto con el alcalde de Sevilla con los obispos eso sí se puede hacer y se hace un esfuerzo bestial pero para que una cofradía chiquita de un barrio que está alejado y que seguramente haga un bien espectacular recorra cuatro calles alrededor de su parroquia allí no puede eso no se puede hacer porque no hay manera de controlarlo pues ustedes me van a perdonar pero a mí este tipo de cosas me sorprenden Mora yo lo que estoy percibiendo un poco y creo que es algo que se está dando en casi todas las semanas santas de Andalucía en las agrupaciones de Andalucía que está como toma tú la decisión que me da la risa vamos a pasar un poco la pelota a ver quién es el primero que se mueve y tal no sé en Sevilla cómo estará la cosa porque me imagino que el sector de la hostelería es bastante potente al igual que aquí en Málaga y la afluencia turística que tiene Sevilla esos ingresos que tiene Sevilla durante Semana Santa van a repercutir bastante ¿está habiendo presión por parte del sector de la hostelería del sector turístico allí para que se haga lo posible para que se haga lo que sea? no hablamos de Semana Santa de algo parecido aquí nadie presiona nada para nada y de nada Sevilla yo digo entre mis conocidos que y entre mis amistades y a veces de manera pública también lo he dicho que Málaga se lleva gestionando mucho mejor que Sevilla desde hace ya unos cuantos años al menos una década y yo creo que la apertura de los nuevos museos es un síntoma ¿no? por ejemplo o que otro de los síntomas es que la nueva compañía de trenes que se va a instalar en España haya decidido ir antes a Málaga desde Madrid a Málaga que a Sevilla por ejemplo ¿no? entonces Sevilla es una ciudad que en los últimos años se ha quedado plana pero en todo en inversiones en innovación y sí es verdad hay grandes empresas potentes que han decidido instalarse aquí y que y que hacen cosas pero en términos generales la ciudadanía sevillana bueno pues afecta muy bien con mucha calma y con y con mucha parsimonia todo lo que se le imponga desde las instituciones aquí en Sevilla se tomó una decisión que fue cenar los bares en la madrugada a cuenta de los altercados ¿no? de las conocidas aquí como carreritas ¿no? una decisión similar a las que tomaban los gobernantes ilustrados ¿no? contra las cofradías cerrar los bares por la noche porque los bares eran focos de disturbios toma ya y nadie hizo nada nadie dijo nada pues aquí ha habido hasta aquí hay hasta Madanís aquí no ha pasado nada o sea aquí ha habido alguna cosita muy puntual es verdad que los hosteleros en algún momento han protestado tal pero por cosas muy concretas y muy puntuales pero en Sevilla no hay una presión potente en la defensa de la cultura popular ni siquiera de los intereses económicos es que ni siquiera los grandes sectores económicos que viven de las semanas antes de la feria ni siquiera al menos de manera pública han presionado o al menos están haciendo una presión potente digna de ser referenciada es decir bueno se está presionando mucho para que las fiestas populares puedan celebrarse de una u otra manera pues bueno porque tienen una trascendencia importante en todos los niveles no o al menos yo no lo noto lo mismo otra persona me dice que sí que se está haciendo mucho al contrario desde la prensa lo que se lo que se desprende en la prensa es que bueno esto hay que aceptarlo estamos en una situación de pandemia somos unos frikis hay que ver es que os gusta soy unos sacapasos unos aficionados a los pasos es que están en la situación y bueno y este es el discurso oficial y que hay que llevar y que hay que sostener y nadie va a decir nada y nadie se va a poner en contra de eso hay algunos medios muy alternativos que sin dar lugar a vos y tal pero de manera muy alternativa poco más de manera potente Dani en Sevilla ya se ha presentado cartelista y hay como aquí que ya se han dado una serie de movimientos o allí todavía está ahí en esa parsimonia que dices tú bueno esto es muy paradójico que buena pregunta mira esto es muy paradójico porque se ha nombrado el cartelista el cartelista es el el magnífico y reconocido Chema Rodríguez digo magnífico porque es mi amigo y aparte porque sea mi amigo porque es realmente magnífico o sea una persona que ha pintado con Valtus con ay esta señora siempre se me olvidan los nombres que mala cabeza tengo con Antonio Agudo y su maestra pero siempre se me olvida el nombre de esta mujer bueno disculpadme es un magnífico cartelista ha sido nombrado y el consejo parece el consejo de cofrés de Sevilla parece que le ha sugerido que no pinte pasos en el cartel entonces el cartel el viacrucis que organiza el consejo de cofradillas pues todavía no hay imagen todavía no se ha designado ninguna imagen con respecto al pregón de la semana santa pues tampoco se sabe algunos mentideros dicen que será un refrito de pregones anteriores hay quien dice que no que lo va a dar el pregonero que ya fue nombrado el año pasado que fue Julio Cuesta que fue sociólogo que fue presidente de la fundación Cruz Campos pero la situación es paradójica como podéis ver porque habrá cartel pero no sabemos si habrá viacrucis ni si habrá pregón ni siquiera entonces se toman decisiones muy paradójicas y todavía hay algo más interesante por esta fecha ya mismo o si no en las primeras semanas del mes de enero comienza la renovación de abonos de la carrera oficial lo cual este año no se ha dado nadie está hablando del tema seguramente no sé qué situación habrá en Málaga pero en Sevilla esa situación es dura porque el consejo de Cofradías tomó una decisión en un pleno de hermanos mayores de penitencia aquí en Sevilla tomó la decisión de devolver los abonos de la carrera oficial y tantear distintos productos financieros para recuperar ese dinero en cierto modo para que las hermandades pudieran estar de manera holgada pero es que el año que viene tampoco va a haber dinero porque si no hay Semana Santa no hay carrera oficial las hermandades van a perder un ingreso no sé qué cantidad en Málaga pero en Sevilla estamos hablando de unos 32.000 euros por Cofradía de media es la subvención que reciben las hermandades en Sevilla gracias a la carrera oficial 32.000 euros verás cuando se enteren las Cofradías de aquí hablamos de otras cifras pero ciertamente es una cifra importante la que se recoge por sillas y tribunas estamos ya he dicho de media hay hermandades que el importe es mayor estamos ya casi en el final nos tenemos que ir pero antes un pronóstico Dani el día 13 tú crees que se decidirá definitivamente en esa reunión de consejos y agrupaciones de Cofradías con la Consejería de la Presidencia y Cultura de la Junta de Andalucía se decidirá además estamos el día 13 de enero que las Cofradías tenían que estar prácticamente hasta casi entregando túnicas hasta casi casi entregando túnicas y cogiendo puestos en los tronos etcétera etcétera ¿tú qué opinas? que no lo sé o sea creo que cualquiera que ese sensatamente debería decir pues que no se sabe es decir yo me temo que como decía ante Moraleda que que va a ser una decisión conjunta porque nadie quiere tomar la decisión entonces yo creo que eso ha sido lo que ha molestado tanto a los presidentes de las agrupaciones y de los consejos en las distintas provincias de Andalucía cuando hubo esa filtración por parte del Arzobispado de Sevilla oigan no saquen ustedes los pies del texto porque mejor así tomamos la decisión entre todos nadie se señala y decimos que ha sido una decisión coral entonces si es que sí o si es que no la tomarán allí y dirán que ha sido una decisión entre todos eso sí lo tengo claro que nadie va a levantar una voz por encima de otra que nadie se quiere señalar y que aunque haya voces que digan bueno yo soy optimista yo quiero hacer a mí me gustaría a la hora de la verdad todos van a ir al unísono y no me queda ninguna duda de que o habrá Semana Santa en toda Andalucía o no la habrá en ningún sitio eso también lo tengo claro dudo mucho de que la haya en un sitio sí y en otro yo estoy de acuerdo contigo y que se va a tomar allí se va a tomar de manera coral para que no se eche la culpa unos a otros y se repartan las culpas en tipo coral se nos va el tiempo contigo de una manera que no nos damos ni cuenta Dani te pasamos ahora después a recursos humanos no la próxima vez viene aquí ya está ya está hablado la próxima vez va a venir aquí no perdón que tienes que pasar por recursos humanos para que esté todo Dani bueno yo el jamón lo estoy esperando el jamón pues espera 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 sentado tal como está está muy bien que están matando al guarro Dani y compañero periodista de Sevilla gracias hasta la próxima cita gracias encantado de estar con vosotros que estéis bien hasta luego muy interesante como siempre y muy muy razonable fíjate que te sorprende pero es una cosa que pasa muchas veces con Sevilla o sea se tiene una imagen de Sevilla como una ciudad con unos niveles cofrades súper elevados con un amor propio por lo suyo por sus tradiciones y nos lo está echando abajo o sea el hecho de que ni siquiera el sector hostelero que es el que más puede estar sufriendo el tema de la pandemia y uno de los que más va a sufrir en estas fechas que el que no haya procesiones de Semana Santa pues ni siquiera está protestando se nos ha ido el tiempo fuera moralidad hasta después de Navidad hasta después de Navidad hasta el año que viene hasta el año que viene exactamente sí señor nos veremos a ver qué pasa a ver cómo os sorprende yo cómo nos sorprende el 21 más que tú en fin yo me tomaré la pastilla el día ese traque al espejo buena Navidad buena Navidad a todos a cuidarse y a ustedes también pasenla sin cuñado si no ha llegado pero con salud eso es lo importante nos vemos después de las Navidades aquí en 101 gracias como siempre por su fidelidad buenas noches adiós gracias